el quijote nace más porque me fui a españa sabemos las raíces que hay entre cuba y españa y me emocionó mucho la idea del quijote quería ponerle algo de galicia pero bueno le puse el quijote para que cogiera toda españa que era toda la región de españa bueno y cuál es la oferta aquí tenemos más lo que quería hacer algo tradicional de aquí pero es muy difícil llevarla la gastronomía y allí aquí pero quiero hacer algo de aquí quería hacer los pinchos de bilbao quería hacer pero no puedo hacer esa historia aquí es diferente totalmente diferente totalmente diferente y aquí intento tener un pescadito fresco un pescado fresco un pollo fresco que sea horneado al momento no horneado y después precalentado y no me no me no me mezclen muchas cosas sólo en unos puntitos que sean clave para dar en el punto porque si no aquí es muy difícil llegar a algo concreto el país barco santander galicia eso es totalmente diferente es nada es una autonomía superior yo diría que superior a la de francia estamos abierto de las nueve de la mañana hasta las 11 de la noche hasta las 11 de la noche y ahora serían las nueve pero si hay ambiente el bar se quedaría abierto no tenemos problemas con esa con esa historia el pescadito el pescadito tenemos hamburguesa tenemos desayuno por la mañana unas hamburguesas pizza me fui a italia un poquito porque aquí también le gusta al cubano la piso de la cosa la pizza hamburguesa y lo más así el pollo y tenemos una ensalada fría que es un ensalada de espaguetis con un crujiente con un crujiente dulce que también es comestible que se comer todo que está es lo que más estamos vendiendo ahora la ensalada fría el lugar es muy fácil porque preguntar a los amigos que vengan a preguntar por el quijote igual no conoces pero preguntan por el teatro martí perfectamente 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 es santo tomás tanto tomar un santo de allá de españa también y trinidad santo tomás esquina y trinidad directamente se baja desde la calle del parque serpés y bajando el parque serpés santo tomás esquina trinidad sin número no tienes que es el santo tomás esquina trinidad el quijote y hace por el bueno pues nada que vamos a ver si tiene mucho éxito porque si llevamos cuatro meses cuatro meses estamos trabajando funcionó muy bien pienso que ir adelante ahora tenemos contrato con varias gente y posiblemente queremos hacerlo bien no hacen nada hacia abajo hacia arriba es una zona además que yo hace mucho que no venía por esta zona pero bueno sí 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 tiene mucho tenemos varios varios bares que han abierto alrededor que también la zona como que está cogiendo auge y está bien eso está bien estamos ahora en el corazón de todos ellos bueno pues ya yo me afectaba ahora me afectaba en bilbao que nada que los esperamos aquí y esperamos darle la mejor atención que que podamos darle aquí dentro de las posibilidades que tenemos darle lo mejor que hay aquí eso es sin palabras muchas gracias ¿Quién será mi amor? ¿Quién será mi amor? ¿Quién será mi amor? ¿Quién será mi amor? ¿Quién será? ¿Quién será mi amor? ¿Quién será mi amor? ¿Quién será? ¿Quién será mi amor? ¿Quién será? Felicidades para ti Es el día de la verdad Que felicidad Que el sentimiento Que el sentimiento Que me parece Si nadie me ha dado Que el sentimiento Que el sentimiento Que el sentimiento Que el sentimiento ¿Quién será? ¿Pero quién? ¿Quién será? ¿Pero quién? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Gracias! 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 ¿quién será la que le ame? ¡Gracias! 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 ¿Pero quién? ¿Quién será? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buen закas! ¡Gracias! Mi vida mi vida, me lo digan quién será Me lo digan quién será Llevamela Quién será Quién será mi amor Quién será Quién será mi amor Quién será Porque duenda en los ojos Te llaman abandonado Si a mí me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasado Si a mí me gusta que suenen Pa' que los quiero engrasado Es demasiado aburrido Seguir y seguir las huellas Es demasiado aburrido Seguir y seguir las huellas Andar, andar los caminos Sin nadie que me entretenga Andar y andar los caminos Sin nadie que me entretenga No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar Tenía, pero hace tiempo Ahora ya no tengo nada Tenía, pero hace tiempo Ahora ya no tengo nada Los ejes de mi carrera Nunca los voy Engrasado 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 Nunca los voy Engrasado Seguir y seguir las huellas No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar Yo no tengo en quien pensar Yo no tengo en quien pensar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!